Música Muy buenas chicos, soy Galidri y estamos un día más en Call of Duty World War 2 Estamos en el mapa de Point Duhok y vamos con la Sten La llevo con el camuflaje este de San Patricio Y la llevo equipado, equipada vale, para los que lo quieran saber Con la empuñadura, el fuego rápido y el ánima avanzada Con lo que chicos empezamos, le ponemos primero el silenciador Y vamos a ver que partidita nos sacamos La verdad es que la Sten chicos, ya sabéis que fue un arma que... Vamos a ver, oh la piña, no, 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 no Vale, ya sabéis chicos que la Sten fue el arma que... Fue una de las primeritas, vale, que dieron en el tema de invierno Vale, aquí tenemos una, la pared, perfecto, nos hacemos una doble A mi me encanta jugar, ya lo sabéis chicos, con subfusiles Y con el tema del silenciador Ya que bueno, pues así realmente evitamos, vale, otra bajita por aquí Evitamos que el resto de enemigos nos vean Y nos podemos hacer pues varias bajas de una vez Vale, perfecto chicos, pues llevamos cuatro bajitas Vamos a ver por aquí, vale, no viene nadie Vamos a irnos para aquí, para el fondo Ya que están los compañeros justo en el otro lado del mapa Y a ver si cogemos alguno más por la espalda Vale, están renaciendo justo donde estoy yo Con lo que ya, vale, aquí tenemos a otro Perfecto, nos sacamos el UAV O el avión este de resistencia, vale Venga, pues ya lo tenemos aquí, perfecto UAV y ahora ya chicos, vemos a todo el mundo Por ahí va un compañero con lo que hemos dado la vuelta Y vamos a ir por aquí, pero por aquí también viene otro Vale, no viene nadie Vamos a subir para arriba Y pues no hay nadie Vale, pues vamos a dar la vuelta A ver si por aquí cogemos a alguien Mira, están todos renaciendo aquí a la izquierda Donde está el avión este Vale, aquí tenemos a unos cuantos Vale, mira, pues aquí matamos a uno Otro, vale, otra doble Y chicos, nos sacamos toda la racha Vale, pues de momento llevamos otro más por aquí Vale, perfecto Y vamos a ponernos aquí, vale Que aquí no nos van a ver Vamos a tirar las rachas Perfecto, pues a ver si pillamos Vale, mira, hay dos aquí dentro Que se piensan que hay techo Vale, perfecto Pues nos hacemos una doble Y vamos a tirar esto por aquí Y a ver a cuantos matamos Vale, uh, los tengo muy muy cerca Vale, hacemos una baja Dos bajas Vale, perfecto Pues hemos hecho una doble Y nos acaban de pasar todo el equipo por al lado Madre mía Y no nos ha visto Vale Pues vamos por aquí Eh, aquí tenemos a uno Vale, perfecto Estaba ahí un poco camperete el tío Vale Damos la vuelta Y, 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 y No, 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 no Vale, menos mal que el compañero Lo ha matado Y perfecto, chicos Pues como ya sabéis, chicos La Sten Eh, pues es un muy buen subfusil No tiene mucha cadencia Vale, por eso la llevo con el fuego rápido Pero la verdad es que va bastante, bastante bien A ver si hay alguno por aquí dentro Vale, no Eh, ahí arriba Ha matado uno, mi compañero Hay otro por aquí No, 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 no Vale, pues Tenemos esto Vamos a cambiar Ya que nos quedan muy muy poquitas balas Eh, hemos cogido una escopeta Que realmente, pues no quería yo Una escopeta Porque no me acaban de gustar mucho Pero bueno, en este mapa Es Si o si es lo que van a coger Vale, perfecto Nos volvemos a sacar el UAV Y vamos a subir para arriba Ya que ahora necesito distancias cortas Creo que hay una aquí a la derecha Vale, míralo El camperete Otro por ahí Y, vale Mi compañero ha matado a otro Con lo que Ya volvemos a tener Todas las rachas Eh, chicos La verdad es que aún no hemos muerto Ni una vez Vale Ahora vamos con este subfusil Que esto me gusta mucho más Oh, no lo llevo con silenciador Vale, le ponemos el silenciador En un momentito Vale, ahora juego bastante más cómodo Ya que yo Esto de la escopeta Pues no lo acabo de ver Vale Tiramos las rachas No, tengo uno ahí Madre mía Nos acaban de matar Nos acaban de fastidiar Toda la racha 16 a 1 Que vamos, chicos Teníamos ahí Un inexorable Pero bueno No pasa nada La verdad es que Bueno, pues había hecho bastante bajas Con el tema Aquí tenemos a otro Perfecto Con el tema de las rachas Con lo que aún nos quedaba bastante Para el V2 Ahí tenemos a uno Vale Este cae sí o sí Vale, perfecto Aunque es a larga distancia Con silenciador Pero bueno Como lo teníamos de espalda Otro Oh, que rabia Vale, pues segunda baja Pero chicos Vamos a tirar ahora sí Vamos a tirar las rachas Por aquí Oh, están todos aquí Vale Nos hacemos dos bajas Una asistencia Vale, pues doble baja chicos Y una asistencia Y vamos para allá Volvemos a llevar la Sten otra vez Vale, aquí tenemos a uno Perfecto Hacemos asistencia Otra vez Vale Pues oye Pues no está saliendo Nada, nada mal la partida Chicos Si os está gustando Darle un buen like Como siempre os pido Suscribiros al canal Si no lo estáis Vale Otra bajita por aquí Esto suele ser bastante frenético Vámonos de aquí Que están todos Vale Mira Por aquí viene otro Perfecto Vamos a coger otro arma Vale Así ya Sí que tenemos Balas de sobra Le ponemos el silenciador A esto Vale Pues mira Aquí tenemos una Esto está a puntito de acabar Otra Vale Llevamos una doble Y perfecto chicos Pues acabamos la partida Con una triple No está nada mal la partida Aquí tenéis chicos Pues bueno Mira Justo Nos han puesto La última La última triple Que acabo de hacer Perfecto Y nada chicos Aquí lo tenéis Un 25-2 Que no está Nada Nada mal 25-2 Ya estuve El siguiente del equipo Ha quedado negativo Vale Aunque tenemos aquí Un 13-1 Que no está Nada mal Y bueno chicos Pues si os gusta este contenido Si os gustan las partidas A mí sí que me ha gustado La partida Vale Le damos que sí Lo dicho chicos Si os ha gustado Darle un buen like Suscribiros al canal Y chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao amigos